Y ahí está el equipo señoras y señores, los caporales, ahí está la gente que viene del estado de Guerrero, ya de Juliántla, bienvenidos, ahí está el equipo, bienvenido muchachos, cada uno de todos ustedes que integra el equipo del rancho de la misión Los Bárbaros. Señor, hoy te doy gracias por asistir al jaripeo, hoy te damos gracias señor por tener rancho en la misión, allá de Juliántla, los Oros Bárbaros, pero hoy señor te pido que me des fuerza para hacerle jaripeo y darle a mi público lo mejor de la monta, de no ser así señor, te pido, si hoy he de caer de un bárbaro, dame la mano señor, llévame contigo, allá donde están los jinetes caídos que tú has levantado. ¿Qué pido? ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Muchachos, para que sintieran el rigor Y sí, señoras y señores, hace la tremenda batalla por la misión Manitas, véngase, ganan de viva, marcha la misión ¡Gracias! ¡Aplausos! Que siguen las huellas del rancho, la misión, un gran saludo Allá en la ciudad de Cuernavaca, que es la cámara de Escuelas del Minotauro Ahí está, síganla en el Face, agréguela, mándenle la invitación O agréguela a estos amigos, hermanos, que vienen de Escuelas del Minotauro ¡Gracias! ¡Gracias! Se llama Robocón, ahí está Robocón, Llaverito Ahí está la misión, la misión, Llaverito, Llaverito, se quiere ir Ahí está, échale, échale, échale el aplauso, échale el aplauso, échale el aplauso Ahí está Robocón, Rancho la misión Señora, señora, Robocón, Rancho la misión, el aplauso Se lleva, se lleva la historia, centro de ruedo Llaverito, ganadería Rancho la misión, pásele, muchachos Ahí está, señoras, señores, el aplauso ¡Póngale a la diana! 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 ¡Aquí está el equipo que nos da cantante en la calle! ¡Si se lleve! ¡Aplausos! ¡Aquí está! ¡Ahí está el equipo de selección! ¡Ahí está el primer reto en proyecto de Panerio! ¡Ahí está! ¡Los clientes seleccionan el bolo! ¡Ya será mejor! ¡El aplauso! Bueno señoras, señores, vámonos a la monta. Ahí está la escuelita. ¡Ahí está la escuelita! ¡Ahí está la escuelita! ¡Ahí está la escuelita! ¡Se lleva tóxico! ¡Ven a la policía! ¡Ven a la policía! ¡Aquí está Colima para San Puitán de Vadío, Galesco! ¡Con toda la raza grupera! ¡La repiedad! ¡Se viene el ciclano! ¡Se viene el ciclano! ¡Se viene el ciclano! ¡Con todas las raras que ya estamos ahí! Saludos a la cámara de Escuelas del Minotauro. Descargue la aplicación en Play Store, así es. Descargue la aplicación, una aplicación que desde su celular puede ver toda la jugada de la misión. Una empresa de Escuelas del Minotauro que lleva toda la historia del Rancho de la Misión. Suscríbase ahí a esta página, hágase la amiga, denle like y por ahí le llegan los videos de las mejores jugadas del Rancho de la Misión. ¡Escuelas del Minotauro! Saludos allá a Cuernavaca, Morelos. Llévenle un gran saludo a esta gran empresa de Escuelas del Minotauro. Gracias. ¡Suscríbete a Cuernavaca, Morelos. ¡Gracias! ¡Suscríbete a Cuernavaca! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el día! ¡Suscríbete a Cuernavaca, Morelos! ¡Cantan todos! ¡Me llamo sin ti! ¡Listo! ¡Pero de listo! ¡Pero de hacer! ¡Oye, ese es el chico de Cristo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señores! ¡No lo vuelvo de nada! ¡Ale, Ale, Ale! ¡No! ¡Ahí, caporal! Allá a mi compa Tony también, a Porales del Rancho de la Misión, a toda la raza que hace el equipo del Rancho de la Misión, señoras, señores, ¿todo listo? Hoy estén los homenados, hoy estén los homenados, hoy estén los homenados, asegurando un ronto, señoras, señores, hoy está toda liga, no les creeco, señoras, señores, ¡ay! Y déjale la plaza, a la madre, y a quien le da la plaza, a la madre, y a quien le da la plaza. Este manita se le quiere brindar la monta con todo el respeto Y a mi compa Cristian Pérez dice, brindele la monta Ahí lo quiere, Pablo Ahí está, señoras y señores Ahí está, manita Ahí está, manita Sí, señoras y señores La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Ahí está, manita Oye, oye, oye Qué jugada Hánchale ya Sí, señoras y señores Vuelvan Ahí está, manita Señoras y señores Vuelvan Ahí está, hubo en mi vida Selema, abracen Cuidado, cuidado Cuidado Vuelvan Cuidado, señoras y señores Cuidado Cuidado, señoras y señores Muchís Ahí está, señoras y señores Vuelvan 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 Échale un aplauso Abrazo, señoras y señores Se hizo la aleatoria Se llama Virna Virna Vuelvan Señora, señoras y señores Vuelvan 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 Ahí está El mismo Ahí está Martín Carrillo Vuelvan Bravo Ahí está, señoras y señores Señoras y señores La liberación Y el público Prepara el aplauso Échale de ano Y el único La liberación Ándaro Llega Adiós Música Gracias por ser parte de Rancho La Misión